Cuidado ahí con el triángulo, este triángulo se ve profundo. No hay respuesta. Está clavado, buscando el armar. ¡Ah, andale la mano derecha! ¡Otra rodilla directamente al mentón! Otro golpe bajo, otro golpe bajo. Estos dos, que ya se miran las caras en el pesaje, ya supieron de qué están hechos. Es momento de mostrar los puños, las piernas, la estrategia para llevarse la primera victoria de la noche. Tiene oportunidad de llevar la pelea a Raz de Lona, que ha tenido victorias ahí con sus misiones. ¡Bien! ¡A derecha por parte de Roger Belblanque! Lo mandó la lona al mexicano, a Gerardo Graniel. Lo agarró justo cuando estaba dando el paso para atrás. Y ahora buscando el de arriba por parte del mexicano. Sorprendieron a Gera. Le dieron el impacto, sin embargo, la maña de la jaula lo salvó de irse directamente a la lona. Después de ese volado de derecha que conectó muy bien Roger. Bien inteligentemente el mexicano mandando a la lona al español. ¡Ah, era mucho! Quiere más acción el refri de la Contina y también nosotros. Cuidado con esa mano derecha de él. A vecindad en Barcelona, en España, por otro del irlandés. Sí, pero bien conectaba también con las patadas por parte del mexicano. Buen pateo ahí a poco de parte de Roger. Y no quiero sonar como profeta, pero está haciendo exactamente lo que había dicho. Sí, punta de pies moviéndose, entrando y saliendo y siendo muy atractivo con ese striking. Y hasta ahorita creo se ha llevado a la mejor parte de la pelea. Por eso su Twitter se llama Púbenos. Púbenos, porque el Púbe sabe. Bien, buscaba la mano derecha, pero se iba con el swing. Solamente le pegaba al aire por parte del mexicano. Bien, con esa mano izquierda, reaccionando Gera. Que tiene que atacar, tener mayor número de golpes. ¡Oh, qué buena patada por parte de Gerardo Graniel! Casi, casi lo derribaba al español, que sigue recibiendo esos golpes a la izquierda y la derecha. ¡Acusó recibo, Ricardo! ¡Le dolió! Sí, lo sintió. Antes de la patada creo que lo que más daño hizo fue un gancho que tiró. ¡Oh, hubo una lesión! Parece que se lesionó el español. Sí, se lesionó el español. Sí, 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 sí. La esquina roja sufre una lesión, obligando al referín Tommy Santana a parar la contienda con un tiempo oficial de un minuto, dos segundos del segundo episodio. Declarando el ganador por knockout técnico, Gerardo Terrier Graniel. Nos espera un auténtico peleón enfrente, Ricardo. Dos peleadores bastante explosivos ambos. Ambos les gusta el striking. Inmediatamente vemos ganando el centro de la jaula al español, que le gusta eso. Le gusta ir para enfrente toda la pelea. Mantiene la agresividad arriba y abajo. Sorpresa, sorpresa te da la vida. La vida te da sorpresa. Bien, búscame la mano derecha y por parte de Ricky Bandejas. Justo llegaba entre madre, seija y oreja del rostro de Kevin Cordero. Intentando bien ese derribo. No sé si era solamente para cambiar un poco de balance. Porque Erdogan quiere llegar a la pelea a ras de lona. Excelente la mano izquierda de Cordero. Inteligentemente castigando las piernas Ricky Bandejas. Quitándole movilidad al oponente. Buen timing ahí para ese derribo. Excelente derribo de parte de Ricky Bandejas. Falló un corazón por parte de Kevin Cordero y lo aprovechaba el estadounidense. Le atrancó el brazo. Bandejas intenta levantar la base de pura fuerza. ¡Oh! ¡Qué mano izquierda poderosa! Excelente por parte de Ricky Bandejas. Le sacudía las neuronas a Kevin Cordero. Venía como un corte directamente en el rostro de Kevin Cordero. Que ya sintió la potencia, que ya sintió la fuerza. De Bandejas se defiende como gato bocarrita. Buen trabajo de Kevin. Ponerse de pie. Ya vio que no es lo mejor estar debajo en la pelea. Aunque esté confiado en su jiu-jitsu, hizo buen trabajo ahí. Generó espacio y se pone de pie y ganando el centro de la jaula inmediatamente. Muchas patadas frontales ahí por parte de Kevin Cordero. Ahora cambia de guardia el español. ¡Oh! Tomaba la derecha por parte de Kevin Cordero. Ese sí le aflojaba las amalgamas a Ricky Bandejas. Se conectaron a ambos. Creo que Ricky también conectó una mano derecha bastante dura que marcó ahí el rostro de Kevin. Y excelente ese timing de derribo una vez más. Me gusta mucho la estrategia que está utilizando Ricky Bandejas. Castigando arriba, castigando abajo. Y cuando tiene una oportunidad, justa ese derribo de manera efectiva. ¡Bárense! La está provocando a Bandejas de la Cordero. No se... Pero es importante conectar y seguir machacando las piernas. ¡Oh, bueno! El codo, el codo también. El acoso con las patadas. Cuidado ahí con el triángulo. Este triángulo se ve profundo. Se puede acabar ahí la pelea. Último segundo. Vamos a ver si se aguanta. Vamos a ver si lo intenta Kevin Cordero. Estatrando de... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gran victoria por parte de Kevin Cordero! Con esos ojos a Mín se le quedó la gloriosa diciéndole que no le va a ser fácil. ¡Cuidado! Con el volado con la mano derecha cortesía de Landina. Por su parte, Jade es una peleadora que no hay secreto. Tiene muchísima experiencia en el ámbito del kickboxing. Tiene que mantener la pelea a distancia y buscar sus mejores atlas que son de pie. Mezclar bien el golpeo con el pateo. Bien, ahí la gloriosa Bravo intentando, buscando agarrarle y por supuesto los rodillazos. Y volvemos al centro de la jaula con Jade. Bien, el jab por parte de Gloria. El jab de Gloria ha sido bastante rápido. Ha llegado en múltiples ocasiones a la cara. Y una vez más, ahora sería la mano derecha por parte de la chilena. Vemos que constantemente está moviendo la cabeza, está moviendo los ángulos. Jade buscando esa apertura en el striking. Creo que le hace falta un poquito más de volumen. ¡Oh! ¡Qué mano derecha por parte de la francesa! Le sacudía las neuronas a Gloria Bravo. Acusó recibo, Ricardo. Inmediatamente dijo que sí. Sí, la sintió ya. Ahora también la mano derecha de parte de Landina. Cuidado con esa mano izquierda. Ahora sería con el jab por parte de Jade Joran. Tiene que tener cuidado, Juve, la manera en que está entrando la chilena. Sí, entra muy frontal y definitivamente de las dos peleadoras la más rápida es la francesa. Lo está mostrando. Entra y sale, entra y sale constantemente. Mano izquierda, mano derecha rapidita y de repente sube la patada a la cabeza. Peligrosa. Se protege bien Gloria de alguno de los golpes, pero ya le ha entrado múltiples. Buscaba ahí el rodillazo por parte de Jade Joran. Entrando, conectando y saliendo. Justo como dictan los cánones. ¡Wow! Buena rodilla ahí al cuerpo y es ella la que lleva la pelea a ras de lona sorpresivamente. Cuidado ahí con la guardia de Gloria. Tiene que mantenerse paciente ahí Jade. Y viéndole ahí el abdominal inverso a su esposo Christian Barraza. Ismael Badabi es el hombre que está en la esquina. Para Joran es este. ¡Ay, vaya con esa martillazo! Sí, busca la chamaca de 20 años. Buen trabajo y se mantiene paciente ahí dentro de la guardia de Gloria. Tiene que tener cuidado porque Gloria está intentando amarrar los brazos para ir posteriormente por un armbar. O un triángulo ahí. ¡Oh! Viene el antebrazo por parte de Jade Joran. Ya había intentado el armbar y ahí va por él. Ahí está girando para tratar de clavar ese armbar y cuidado. Pero vean qué fuerza tiene la francesa. Levantó como una pluma. ¡Sencillo! Cuidado ahí Ricardo. Sí, viene el armbar. Y cuidado viene presionando la cadena. Se ve encalcado ese armbar. Tiene que empujar más con las caderas, tratar de afrontarla. La clave ahí es liberar el codo. Una vez que el codo pase las caderas de Gloria, estás fuera de peligro. Pero no se alcanza a ver ni de la toma, ni de aquí de donde estamos. Está clavado ese armbar. Cuidado que se acaba la pelea y se acabó. ¡Gran victoria por parte de Gloria! El toro de Josiro Boye. Bien, buscando, comenzando con las patadas, los golpes al flexo solar, mi estimado Pube. Así es. Físicamente veo mucho más grande a Majderín. Es un perdedor mucho más alto. Esperemos utilice ese alcance a su favor, porque por el momento no es así. Vemos a Josiro ganando la pelea ahorita, llevando la pelea a la caula. Cuidado ahí con esa guillotina. Sí, buscando de inmediato los rodillazos. Un rodillazo abajo ya. En las joyas de la familia fue ese rodillazo. Ese es el estómago. Ese es el estómago. Ese es el estómago. Ese es el estómago. El segundo, el primero, ¿no? El segundo, sí. Es que sí fue de lleno. Sí fue de lleno. Bien, la mano derecha ingresando. Metiendo ese recto. No podemos hablar de ya, pero sí ese recto que le hizo ya Mella en el rostro al francés. Bien, la mano derecha por parte de Ayadi. Lo conectaba justo entre madre ceja y oreja. Ahora tirando esos bombazos, mi estimado Pube. Y creciendo en confianza, la verdad. Al principio lo veía muy tentativo en el... ¡Oh! La mano derecha por parte de Boye. Mandando a la lona Ayadi. Está bloqueado. Haciendo de aprovechar, buscaba el uppercut. Ahora un rodillazo de manera excelente por parte de Boye. El toro sacando los pernos prácticamente. Es toro de Lidia. El viste de una manera sensacional. Metió la rodilla. Después el uppercut. ¡Otra rodilla! A pesar de los chaparritos. ¡Vieron! Rodilla va, rodilla viene. ¡Tal como debe ser! ¡Ándale la mano derecha! ¡Otra rodilla directamente al mentón! Como la ley del talión, prácticamente la ley del ojo. Y siguen atorados ahí. Otro golpe bajo. Otro golpe bajo. No va a continuar. Vamos a ver la repetición. Se acabó la pelea. Oh, se acabó la pelea. Y entonces esta es ya... Por descalificación. Calificación, claro. Un golpe accidental obliga al réferi Tommy Santana a parar la contienda. Este duelo es declarado una decisión nula. Ambos peleadores son expertos en el jiu-jitsu. Vemos ahí intentando el derribo. Es el primero que intenta para llevar la pelea al Razzelón. Sam Kilmer fue el derribo de judo. Arriesgado. Y esta vez no le sale esa maniobra. Ahora sí ganó los dos ganchos. Y sigue castigando. Y va a terminar este round. Dominante de principio a fin, Sam Kilmer. Sam Kilmer está dando a la sorpresa. Y te voy a hacer una pregunta, Pube. ¿Qué tanta diferencia puede haber de una pelea amateur a una ya profesional? Bueno, en las reglas amateur normalmente no se permiten rodillas. Y codos a la cara. A veces en algunos, ya sea estados o en México, por ejemplo, las peleas amateur por lo regular casi siempre son con espinilleras todavía. Pero se busca proteger más al peleador, que se lastime menos. Por eso ese tipo de reglas. Más que es para eso que para otra cosa. De ahí en fuera la pelea es una pelea normal. O tratar de darle la vuelta, hacer un sweep, para terminar él por encima. Ya me lo aprendieron con la mano de la verdad. Sí, se busca el empiezo ahí. Por parte de Sergio Sosa. Sam Kilmer va con todo. Y ahora intenta ya tomar la posición también para buscar la sumisión. Pero hasta el momento ha sido de un solo lado para Sam Kilmer ese combate. Ahora, aquí está peor aún. Te corta hasta la respiración en esa posición. Las caderas son muy pesadas. Exigiendo extender completamente a Sergio Sosa y castigando con ese golpeo que en esta posición es todavía más pesado. Y en cualquier momento le puede parar la pelea a Alan Abeles con este ground and pound. Así es. No se está defendiendo de manera inteligente. Y los golpes siguen conectando y siguen conectando. Tiene que cortar la distancia al venezolano. Tirar más a combinaciones de golpes. Pero una vez más ahí Sam Kilmer buscando el derribo. Si lo consigue, no se va a levantar Sergio Sosa. Vamos a ver si eso aprovecha al venezolano. Busca algunas combinaciones. Bien con la patada. Intentaba hacer la barrida, pero no lo conseguía completamente. Buena patada ahí en media luna explosiva. Y mejor la patada ahí en la zona media. Tiene que hacer eso. Tiene que intentar también combinar con boxeo. No tiene que ser tan predecivo porque en una de esas le cachan la pierna y lo llevan a ras de lona. ¿Será que reacciona Sosa? Ha ido hacia el frente y ahora el derribe. No lo concreta de la mejor manera, pero ya estaba buscando cerrar la pelada. Ahora sí. Pero ahora sí sigue. La primera no lo hace. Bueno, la segunda hay que intentarlo otra vez. Se viene el cierre en el ojo. ¡Vaya! Vamos a Kilmer lo caza en un single leg. Aunque no lo concreta. Perfecto timing de parte de Sam Kilmer. Y parece que aquí se va a terminar la pelea. Hizo un intento ahí por un momento de guillotina a Sergio Sosa, pero sin éxito. Últimos 10 segundos y esta pelea se va a terminar casi, casi como empezó. Sí, hasta podría haber alguno de los rounds a los 10-8. Bien, terminando con la patada por parte de Sergio Sosa. El Baby Bull pelea en 145 libros. Esta pelea la está tomando en una división arriba, tratando de mantenerse activo. Su padre y su tío son peleadores de kickboxing, precisamente. Su preferencia del striking como tal, como bien lo mencionaba Ricardo. Su familia ya trae esa tradición. Pero sí, en sus últimas peleas yo le he visto muy bien ese... Bien, ahí al ground and pass. Disculpa, Pube. Sí, sí, adelante. Trabajando muy bien Enrique González, el Baby Bull y el referee, Ana La Vélez. Muy atento. A las acciones. No hay respuesta. No, y se acaba, damas y caballeros. Esto se acabó. Excelente el ground and pass por parte del Baby Bull. Chile en contra de los Estados Unidos. El Cyborg Torres en contra del suavecito Hernández que de suave no tiene nada Ricardo Celis. No, definitivamente no tiene nada y comienza muy bien fuerte con el boxeo por parte de Hernández. Pube, pero ¿qué es lo que tiene que hacer en estos momentos Cyborg para ser un poquito más ofensivo? Bueno, eso es precisamente lo que tiene que hacer. Tiene que tirar combinaciones, tiene que ser el primero. Bien, comenzando una vez más con las combinaciones por parte de Eduardo Torres, el Cyborg. Ahora sí tratando de ser más ofensivo, Pube. Así es, y es lo que tiene que hacer, tiene que ser el primero. Tiene que mostrar una variedad más amplia en cuanto a su ataque. Y eso es, bonita rodilla. Y bonito counter ahí con la mano izquierda de parte de Cyborg Torres. Pero muy bien arriba la guardia de Noelín Hernández. Se levanta la mano derecha por parte del suave Hernández. Esa sí le sacudió las neuronas a Eduardo Torres. ¡Venga, venga! ¡Hay pelea! ¡Ay, ay, ay, ay! Las combinaciones por parte de ambos pugilistas. Es una pelea que ya queda, aquí ya no hay técnica, aquí ya no hay estilo, aquí somos tú y yo. A ver quién es el mejor en el centro de... ¡Ay, hay combinación! Primero del Cyborg, contesta Hernández. Sí, de verdad es una pelea de toma y daca para tener los pelos de punta. Sí, Tommy Santana dice aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Ahora sí va a buscar el derribo por parte de Hernández. Parece que fue un golpe. Busca tiempo, ¿no? Bien. Yo vi un golpe, yo vi un golpe de counter de derecha de parte de Eduardo Torres. Salió el respondón del chilena en el segundo capítulo, aquí le metió la rodilla. ¡Oh! Excelente el codazo por parte del Cyborg Torres. Esa sí se la puso justo en la oreja ahí del Suave Hernández. Ahí para la dinamita el Cyborg Torres intenta de la va cuenta. Cuidado, lo prendía en el traslón. La esquina del Cyborg Torres quitándole ahí Pablo Villaseca. ¡Oh! Excelente el rodillazo ahí por parte de Santiago. Y sigue presionando. ¡Qué manera de cerrar, Juve! Bonito el trabajo de Eduardo Torres. Variando mucho más el striking y con mucho más volumen, que es lo que le pedíamos y lo está haciendo muy bien. Un round mucho más cerrado, como lo comentan. No se apaga el carbón. Ahí buscaba directamente el derribo Nailín Hernández. Hizo muy buen timing, pero mejor defensa de Eduardo Torres. Ya lo esperaba, ¿no? Así es. Hizo la distancia también, perdón, Juve. Con eso se lo quitan, lo aleja por lo menos un par de metros. Sí, y lo está leyendo bien. Lo que pasa, Nailín tiene muy buen boxeo, tiene muy buen cabeceo a la hora de que Eduardo intenta tirarle combinaciones de golpes de boxeo. Entonces, lo lee bien esto, Eduardo, y tira sus rodillas inmediatamente, porque sabe que la cabeza de Nailín va a estar ahí abajo. Ahí van tres. Sin respuesta de las rodillas. Que han marcado la diferencia. Y no tiene que partirse de momento exacto. Para Matías del knockout, cuatro. Otra vez más la rodilla por parte del Cyborg Torres, mientras que el Suave Hernández sigue empecinado con el boxeo solamente. Ahorita es una pelea muy pareja, Ricardo. Ambos peleadores están bajando en el centro de la jaula y conectando golpe por golpe. Yo creo que es el round más cerrado entre estos dos. Veo un poco más disminuido Nailín, pero no sé si es mi perspectiva. Yo creo que está de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Me parece que el cardio no ha estado siendo su mejor amigo para Nailín. Por su parte, el Cyborg ha ido de menos a más. Es correcto. Y caballo que alcanza. Gana. Pero inteligentemente ahí Nailín trabajando los rodillazos a los muslos. Último minuto de la pelea. Y la sigo viendo bien pareja. Realmente podría ir para cualquiera de los dos. Vemos ahí la sangre emanando del tabique nasal de el Suave Hernández. Puede ser un golpe la diferencia. Los dos están buscando el momento exacto. Ahí está la mano derecha del Cyborg Torres. Responde Nailín Hernández. Quintas segundos a partir de nuestro aumento. La mano izquierda del México americano también hace en ella. Sigue buscando su momento. Nailín Hernández va a tratar de conectar las suyas, pero Torres también conectando muy buenos golpes en ese tercer asalto. Conectando una vez más con esa mano derecha, Puve. Está cerrando de muy buena manera Nailín. Está siendo mucho más preciso. Está conectando más golpes en este último minuto. Y vamos a ver si le es suficiente para robarse este round. Diez segundos, así que vamos a ver quién quiere más la victoria. Quien tira más golpes en los últimos segundos. Y va a ser el del Cyborg Torres. A favor del ganador. Por decisión unánime. Nailín Suave Hernández.